Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en un nuevo juego que en esta ocasión os voy a traer el modo historia del juego nuevo que ha salido hace nada que es el Mafia, una remasterización pues de años pasados que hubo del mismo título vamos y que yo no lo había jugado y me ha traído muchos recuerdos como el juego que había pasado de la Play 2 que había de El Padrino que yo lo jugué y era uno de mis juegos preferidos que tenía la versión colección y está un póster y todas estas cosas, la verdad que el universo del Padrino, los años 30 siempre como que me ha gustado mucho y todo el tipo de esa ambientación, así que por ello voy a traer este juego al canal y espero que a vosotros os guste también deciros que este juego lo estoy jugando en Twitch y estos capítulos son pues una edición de los directos de Twitch pero sin los errores y cagadas que me pasan en los directos claro, entonces bueno, que me podéis seguir allí, si todavía no lo hacéis os dejaré en la descripción del vídeo pues mi link al canal de allí y independientemente lo tendréis por aquí en la pantalla dicho esto vamos a empezar con la nueva serie que va a estar dividida en varios capítulos no sé cuánto duren, aproximadamente una hora cada capítulo que sé que este tipo de juegos os gusta que duren más o menos esto vamos así que nada, dicho esto, comencemos con el vídeo y con la serie que tengo muchas ganas y espero encontrar a muchas señoritas dentro vídeo no sé qué No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo creo que en esta esquina aclacaba un banco en el padrino. Uy, te vamos a salvar, verás tú. La vamos a liar aquí un poco. ¿O no? Usted verá. Así que, vea, me dijo por teléfono que quería proponerme algo. Así es. Si intenta ganar dinero fácil, se ha equivocado de agente. No estoy buscando ningún socio. No estoy buscando ningún socio. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Qué mal. Apuesto a que está en un punto muerto. ¿Es que va a darme alguna pista? ¿Es que va a darme alguna pista? Sí. Mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo. Ya. Bueno, en mi mundo es al contrario. No me sorprende. Mire, no puedo prometerle nada con lo de su familia. No hasta saber qué me ofrece. Así que, o... Me lo cuenta. O sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted. ¿Cree que me buscan? Claro, Tommy. Por Dios, mírese. Está hecho un cromo. ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás. Me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río. Sabe que si sale por esa puerta sin mí no durará ni cinco segundos. Pero... Quédese. Cuénteme su historia y... Tal vez viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda. Y si no, al menos le habré invitado a un café. Dios, no sé cómo acabé en esta... mierda. Nadie ve la curva hasta que ya es demasiado tarde. Pero usted no nació con un pan debajo del brazo, ¿verdad? No. En el 30 era taxista. Vale, o sea que está haciendo memoria este hombre. Está contándole esto. Solía trabajar de noche porque la paga era mejor. Fue en uno de esos turnos cuando conocí a Poli y a Sam. ¡Hijos de puta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos, Poli! ¡Allí hay un taxi! ¡Todo irá bien! ¡Muévete! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡A donde sea! ¡Rápido! Ah, que ya me tengo que mover yo. Voy, 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 voy. ¡Qué tranquilos! ¡No! ¡Si nos trincan estamos muertos! ¡Pero tú no te libras! ¡No quiero líos! ¡Pues ya es tarde! ¡Acelera! ¡Cómo cojones sabían que estaríamos allí! ¡Qué más da! ¡Qué viene por detrás! ¡Cuántos coches tenemos detrás! ¡Por ahora uno! ¿Uno? ¡Pero habrá más! ¿Hay obras? ¡Agarraos! ¡Voy a probar una cosa! ¡Uh! 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 ¡Casi! ¿Quiénes serán esos? ¡Aquí preguntas las mínimas! ¡Tenemos que cruzar el río! ¡Ve por el puente Giuliani! ¡Ah! ¡Ah! ¿El puente Giuliani por aquí? ¡Uuuh! ¡Tienes tendencia horricida! ¡No pretendía hacer eso! ¡No pretendía hacer eso! ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¡En cuanto lleguemos despierto al médico! ¡Sí, sí, sí! ¡No sé! ¡Creo que aguanto! ¡Le llamaré de todas maneras! ¡Oye! ¡Qué haces con la oreja pegada! ¡Tú a lo tuyo! ¡Lo único que hago es llevaros a donde me pedís! ¡Pues venga! ¡Voy por aquí! ¡Muy bien! ¡Y ahora a la derecha de nuevo! ¡Ok! ¡Ahora sí se escucha bien! ¡Sí, que sí! ¡Vale! ¡Ahora sí se ve el mapa! ¡Ok! ¡Si es que me he pasado el mapa! Estoy mirando, estoy mirando para atrás ¡Que sí, que sí, que ya voy! Solo quería ver las vistas Quería ver la bonita ciudad, hombre Quería ver la bonita ciudad No te estreses ¿Dónde está el puente? Me he venido ya por aquí Centro, no sé qué Vale, vale Aquí está el puente Aquí está el puente Aquí está el puente Vale Vale Ya vamos por el río ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? Estoy harto de tanta pregunta Harto de tanta pregunta Pero vamos a ver Tendré que saberlo Soy el taxista, ¿no? A ver qué bonitas vistas hay de la ciudad No le gustan Y ahora este ¡Uy! ¿Tiene más? Bueno, pues lo reventamos Choco contra ellos F para embestir Pues ya está F para embestir Vale A la derecha, pues A la derecha, pues ¡Uy! ¡Ole! Casi, casi me cuelo Casi me cuelo Casi ¡Uy! ¿Y por ahí se puede pasar? ¿Por aquí se puede pasar? No sé yo Se puede pasar por aquí No, no se puede pasar No se puede pasar por ahí No se puede pasar Bueno, pues Me voy por aquí A la derecha Uy, uy, uy Como tengo el taxi ya Reventadísimo Tengo un reventadísimo Uy Verás Ahora me voy a la izquierda Me sigue todavía un coche Uy, uy La señora La señora La señora Madre mía Madre mía Todas las farolas Que me estoy llevando Por el medio Todas las farolas ¡No! Que he muerto He muerto ¿Qué me estás contando? No, estoy medio muerto Uy, 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 estoy medio muerto No, no, no Pero que está en dificultad normal Ah Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ya se habrá corrido la voz Sí, sí Esta gente se multiplica Como no lleguemos a nuestro territorio Lo llevamos claro Mejor volvamos ya al barrio Vale Eh, no Bueno Que sale otro Sale otro ¿De dónde ha salido ese coche? Pero, pero, pero Que está invistiendo Que no Que no No ¿Qué coño estamos haciendo? Tu calle te iba a dar Dios Porque es cinemática Que es que si no Me cuelo por el Por abajo Me cuelo por abajo Menos mal Que es cinemática Ahora Little Italy Aún me queda noche Me gusta Little Italy Y ahora la derecha A ver Que conducción Que conducción Es el mejor Que cierres la bocaza Y ya lo hablaremos En el bar En el bar, eh Me vais a invitar a un whisky Un whisky Adelantamiento Hola Adiós Y ahora a la izquierda ¿Tienes tendencia a suicidas? Sí, sí Un poco sí ¿Y cómo lo has sabido? Como lo has sabido Estamos cerca A ver Ahora a la derecha Muy bien Pues nada Finalizado El bar ¿El bar de Salieri? Sí, eso es Hmm Espera aquí ¿Y eso? ¿Quieres un regalito del don o no? Joder Oye Joder Y Amén. Una compensación por tus servicios y por los daños al coche. Estamos en paz. Será suficiente. Bien. Don Salieri quiere que sepas que está agradecido. Si necesitas alguna cosa, un préstamo o un trabajo, pásate por aquí. El don no olvida a sus amigos. Vale, gracias. Una cosa más. Este asunto queda entre nosotros. Si te preguntan por el dinero, lo ganaste al póker. Y los arañazos del coche, por no atropellar a una ancianita, ¿vale? Vale. Nos vemos, chaval. Cuando abrí el sobre, por poco me da un ataque al corazón. Había para reparar el taxi y casi para comprarse uno nuevo. Pensé en lo que Sam había dicho sobre el trabajo. No me interesaba. Estaría bien pagado, pero... Suponía godearse con criminales. Mejor pobre y vivo que muerto y con dinero. Así que, de momento, decidí quedarme fuera. Muy bien, pues... Una oferta que no podrá rechazar. Logro conseguido. Maravilloso. Bueno, ha salido todo a pedirle boca. No, casi no morimos. No, para nada. En dificultad fácil. Pero esa noche con los hombres de Salieri me di prisa en volver al trabajo. Ya no era lo mismo. Cuando eres taxista tienes mucho tiempo para pensar. Tiempo más que de sobra. ¿Está de servicio o descansando? De servicio, señora. Siempre de servicio. Vale, ya me muevo yo. Vale. A ver, a ver, que me puedo mover. ¿Puedo comprar una postal para la chica enamorada? ¿Y mantén E para subir el vehículo? ¿No? A ver, que ya voy, chica. Oye, estoy probando así cosas. El Q. Vale, no me deja... Vale, es modo tutorial para ver cómo funciona. Ok, entro en el vehículo. Entramos, que ya voy. Ya voy, señora. Ya voy. ¿Dónde vamos? A la iglesia de St. Michael. Directos. Que no. Voy a salir del vehículo. ¿Pero qué pretende? Es que me ha dicho el tutorial que salga del vehículo, señora. Tranquila, que ya subo. Vaya con cuidado. Sí, 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 sí. Es lo que siempre hago. Pues será el único. Venga, L. L para activar el limitador de velocidad. Vale. Para tenerlo suavecito el coche. Ok, y no pasar y ver toda la ciudad. Muy bonita. Ver la ciudad tranquilamente. Y... Estrellarse. Sí, sí. Que sí, señora. Usted, tranquila. Tranquila. Que es que quiero mirar a ver lo que hay por aquí. Hombre. Uh, qué descapotable, ¿no? A ver, a ver. ¿Quién hay por aquí? ¿Puedo atropellar, señores? Pues sí. Lo siento. Lo siento. No, no, no. Cargaré el último punto de control. Sí, sí, sí. Se ve que no se puede hacer eso. Vale. O sea, con el EF... Que no, que está todo controlado. Ahora pongo el limitador, señora. La iglesia. ¿Ya es domingo? No aparte la vista de la carretera. Que sí, que sí. Mira el rambía, qué bonito. Es un rambía maravilloso. Uy, 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 uy. Casi la señora. Pero es que... ¿Cómo se pone ahí en medio la señora? Hola. ¿Cómo toco el claxon? ¿Cómo toco el claxon? Cuando vea a una señorita bonita, tengo que decirle... ¡Eh, muñeca! Pero, bueno. Vamos a ver. Sí, correcto, ¿no? Sí, eso parece. Sí, correcto. Uh, un coche policial. Mal asunto. Vete lentito. No quiero saber nada. ¿Quién es el coche policial? ¿Saldría enfrente? Sí. Vamos a ir lentito. Ahora frenamos así un poquito. Oh, oh, oh. Sí. Y giro. Oh, vaya el coche de Cruella de Vil. Estoy yendo por el lugar del rambía. Bueno. Uff. Chaval, que casi le invisto. Eh, que me cuelo. Que soy un taxi. Yo me meto por todos lados. Quita, quita. Y aquí también me meto. Ala, 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 ala. Que me he investido este. Pero, ¿dónde va usted? Hombre, señor, caballero. Quita, quita, quita. ¿Qué? Que conduzco perfectamente. Espérate. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Perfecto. Serán 30 centavos. Te propina nada. Solo le digo que deje de fumar en el coche. Es como estar dentro de un cenicero. Sí. Lo que usted diga. Qué grosera. Grosera. Eres una señora grosera, ¿eh? Estos italianos son todos iguales. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que te atropello, ¿eh? Que te atropello, señora. Que te atropello. Mejor busco a otro cliente. Busca a otro cliente. A ver, pero lo que quiero yo saber. ¿Cómo se? F. El Clebson no te lo dice como se... Es la T. Ya lo he averiguado. La T. Muchachas, ¿dónde estáis? Muchacha. Muchacha. Buenorra. Que estás buenorra. Busca a otro cliente. Ahí hay uno. ¿Vale? Voy a pasar por aquí. Quita, quita, quita. Hombre. Aquí hay otro cliente. ¿Me dejas pasar? Sí. Bueno, eso es un frenazo. Vamos a ver. Aquí, aquí, aquí. Hola. Hola, caballero. Día precioso, ¿verdad? Suba, suba al coche. Venga, suba. ¿A dónde le llevo? Oh, vale. Es un artista. Voy, voy. Rápido, dice. Pues no quitamos el limitador. Vamos. ¿Y a usted qué le importa? Oh. Nada, solo era... Un comentario. Qué grosero. ¿Qué pago para conducir? Límítese a eso. Que sí, que sí, que sí. Mira, te llevo la velocidad de la luz, ¿eh? Te voy de la... Sí. El problema de las recesiones que ha creado a un atajo de vagos. No tienen excusa. No hay mucho trabajo, amigo. Por supuesto que lo hay. No hay más que buscarlo. Ya veo. Es de los ocupados. La gente como usted no abunda. Esta depresión se veía venir. Yo logré vender antes del coche. Colapso. Así que no. Ocioso no estoy. ¿Y qué entiende por eso? ¿Mirar cuadros? Si voy allí es porque tengo una reunión de negocios. Nada que ver con lo que hace usted. El día que encuentre un trabajo de verdad lo entenderá. Hasta entonces conduzca y no moleste. ¡Rápido, pero sin matarnos! La policía está delante. Sí, sí, como quiera. La policía... Limitador. No se ha visto nada. No se ha visto nada. Está ahí la policía. Hombre. Que sí, hombre. Que no me pites, hombre. Que está la policía ahí delante. ¿Me va a decir algo? No, no. Quedan 10 segundos. Al límite, ¿eh? Al límite. Y sin faltas, ¿eh? Ya está. Gracias, amigo. Aquí tiene 50 centavos. No se los gaste de golpe. Lo intentaré. ¿Qué estaba la policía? Yo te digo. Vaya clientela. No se ha visto. A ver, siguiente. Siguiente clientela. Vámonos. ¡Quita, señora! ¿Eh? A ver, ¿quién? Voy a buscar alguna señorita. No, 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 no. A ti no. Señor, nada. Yo quiero una señorita. Alguna señorita para llevar y aprovechar el trayecto y pedirle una cita. ¿Qué? ¿Cómo? Señoritas. Uh, uh. Uh, uh. Lamentablemente, todos son caballeros. Bueno. Voy a llevar este caballero. Uy. Que hay un policía por allí. Me quería echar el ojo ya. No. A ver, ¿a dónde vamos? Madre mía. Estás hecho una mierda. Madre mía, un borracho. Vamos bajando desde las cinco. ¿Y tú qué? Bebiendo. Lo suponía. ¿A dónde vamos? A la 21 de Lidlitali. Madre mía. Pues para atrás. Yo le digo a la poli que vas como una cuba y tú no le dices que me salte el límite de velocidad. ¿Trato hecho? Por mí estupendo. Pues vale. Venga. ¿Has hecho buena caja hoy? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué me atropella? ¿Qué me atropella? Nunca es suficiente. ¿Quién va a gastarse el dinero en taxis con el mercado estancado y todo en la ruina? El único motivo por el que estoy aquí sentado es que voy borracho perdido. La poli ya tiene su cupo de borrachuzos. Ahora les interesa a los que trapichean. Sí, pero les he visto arrestar a gente por meros. Supongo. Si creen que pueden sacarte algo de provecho, se inventarán lo que sea. Es una ciudad corrupta de cojones. Ya te digo. Ya te digo. Bien corrupta. Me estoy saltando el límite y no me pasa nada porque la policía está a su corrupción. ¡Qué derrapes! ¡Qué conducción extrema y súper bien calculada! Pues nada, ya estamos aquí, compañero. ¡Ya casi estamos! No pensé yo que iba a parar ahora. El tranvía, por favor. Tranvía, muévese. Uy, va. Ya tengo aquí liada con el policía. Pero vamos a ver si no he empezado a jugar, señores. No he empezado a jugar. Oye, mi primo vende café a la vuelta de la esquina. Dile que te envía lucio y descansa. ¿Vale? Gracias, Simón. Puede que lo haga. Venga, venga. Gracias. ¿Conductor borracho yo? Pero vamos a ver. Bueno, ya con la animación digo yo que se irá la policía. Vamos. Ya sería el colmo. Ah, cafecito. Tu salud, compañero. ¿Por qué? ¿Qué tal, amigo? ¿Me recuerdas? ¿Qué pasa? ¿Quién es este? El del otro día. El señor Morelo está descontento. Has hecho migas con los juguaces de Salieri. Te vas a llevar una paliza. Para que recuerdes quién manda en esta ciudad. Se te van a acabar los paseos por un tiempo. Verás tú. Os voy a partir los dientes mayúsculas para sprintar. Vale, muy bien. Sprinta, sprinta, sprinta. Uy, no sé yo si tendré la sensibilidad muy alta. Sube, sube, sube. Que me pillan. Pero no se escondas. Ya se ha escondido. ¿Por qué se esconde este señor ahí con la sensibilidad? Uy. Pero sube. Es que estoy medio muerto y por eso no corre. Corre. Salta. Vuela. Corre. Venga. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¡Ah! Agueses. Agueses. La serpiente. La serpiente. Corre, 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 corre. Corre. ¡Ah! ¿Qué viene por mí? Tengo que subir por ahí. Tengo que subir. Vale. Bueno. Esa animación. Y luego por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y luego subir por aquí, por allá. Yo por aquí. La andamio, la andamio. Corre. Dios, Dios. ¿Pero dónde me están llevando? ¿Dónde me están llevando? Ahí va. Hola señor. ¿Qué tal el cigarrillo? Muy bien, ¿no? O nada. Saltamos por aquí. Y a ver a quién me encuentro. Los de antes. ¡Uh! O sea, ayer y estos. Dino, Lu. ¿Venís a ver al Don? No. Solo queremos hablar con el taxista. Eso es todo. ¿En serio? Sí. Es el taxista favorito del Don. Así que si queréis decirle algo, me lo decís a mí. ¿Ah, sí? Mira. Amigo, no nos vamos a ir de aquí con las manos vacías. Pues entonces. Puede que no salgáis de aquí. Muy bien. Ya nos veremos. Vamos, Lu. Gracias. No ha sido nada. Venga. Ven a saludar al Don. ¿Don Salieri? Sí. Seguro que esto le interesa. Don Salero. Vamos a verlo. Vamos a ver a Don Salero. ¿Es este? No. Este será el... El... Conselleri. Conselleri. Hombre a la fuga. Pues bien. Todos son logros. Gracias. 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 Fiesta Mordov. ¿Cómo te llamas, hijo? Tomás. Tomás Angelo, señora. Frank me ha dicho que tienes problemas. Sí, señor. Me han dejado el taxi destrozado. Los mazones de Moreno le perseguían porque Tommy... Ese... Taxi... ¿Es tu medio de vida? Sí, señor. Me siento responsable por ello. Así que voy a compensarte con un pequeño préstamo para que lo repares. Se lo agradezco, señor, pero no quiero el dinero. ¿Y a qué has venido? Quiero darle su merecido a esos cabrones. ¿Has oído, Frank? El chico quiere que le dé permiso para pelearse. Sí. Lo he oído. Muy bien, Tomi Angelo. Los gorilas de Moreno se reúnen en su bar. O Lee sabe dónde. Claro, jefe. Bien. Acompañeras a Tomi. Hay un aparcamiento junto al bar donde dejan sus coches. Convertirlos en chatarra. Enviad un mensaje. Si se meten con la gente honrada de mi vecindario, habrá consecuencias. Gracias, señor Salieri. Estará orgulloso. Y, Tommy... Cuando vuelvas... hablaremos de tu futuro. Nadie sabe que estás aquí. Así que ten cuidado. ¿Eh? Claro. Ha terminado ya. Lo estamos ayudando. Va a ser el chopper del jefe. No va a quitarte el puesto tan rápido. A ver qué hay por aquí para indagar. Vamos a ver. Leer nota. Vamos a darle. Y... Le escribo para expresarle mi agradecimiento. La boda de mi hija. Algunos preparativos. Especial memorable. Muy bien. Su amigo fiel, Don Giovanni. Don Giovanni Romano. Interesante. ¿Sí? ¿Y dónde están las chicas? ¿Dónde las tenéis? A ver quién está por aquí. Miran los alrededores del bar, me dice. Ah, que tengo que ir para afuera. Vale. ¿Qué hace con la mano debajo de la mesa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Un tarjeta. Es decir, barrillo. Coleccionable, supongo, ¿no? Lombardo. Vale. Y por aquí no hay nada. Unos cuadros muy bonitos. Sí, sí. Preciosos. En la tabla de precios. Vamos a pedirle algo al camarero. A ver si me da una cervecita. Un licorcillo, ¿no? A ver qué hay por aquí. Periódico. Prohibición. Here to stay. Muy bien. Bueno, presidente, no me digas. La venta de alcohol. Pues ya está. La ley seca se queda. Vaya por Dios. Pues nada. Por eso es ilegal. Pues nada. Habrá refugios todos de whisky por aquí abajo, supongo. A ver, a ver, a ver. A ver qué nos encontramos. Vale. Muy bien. Vamos a ver a Vinny. Una, pero Frank y el Don lo conocen de toda la vida. ¿A qué se dedica? Vaya, vaya. Vamos a verle cuando necesitamos hacer, bueno, trabajos pesados. Anda. Si no puede equiparnos bien cuando hay follón en toda la vida. O sea que nos va a dar algunas armas bonitas. Claro. A ver qué caché. Esos tres coches eran rápidos, bólidos de la época. O eso al menos era en el padrino. Aquí no sé. Vamos así, pausadamente, viendo todo. Gasolina, vale. A ver qué... ¿Dónde nos lleva? A la almacén. Vincenzo. Chao, poli. Oh, lista para la acción. Ja, ja. ¿A quién metrás? Vinny, este es Tommy Angelo. Haremos un trabajito. Vaya, muy bien. ¿Queréis pistolas o navajas? No, solo queremos dejar guapos algunos coches. Ah. Ya sé lo que queréis. Sí. Una Thompson de esas. Este clásico nunca falla. También. Sí, 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 también, también. Y si el bate no es suficiente, aquí tengo algunos cócteres. Uy. Ay, ay, ay. Ojito con ellos. Nada de que más, ¿eh? Vale, muy bien. Vamos a coger unos cuantos. Unos cuantos. Uy, espérate, que tienen más cositas por ahí. Déjame pasar. A ver, Vincenzo. Uy, detective en acción. Señoritas de compañía, no me digas. Bueno, este cromo me lo llevo, ¿eh? Porque, ya sabes, hay ley seca. A ver, ¿y qué tienes por aquí escondido? ¿Se puede pasar? No, no. Ya no puedo más. Vale, pues... Uh, la, la, señorita. Mujeres y armas. Qué bonito póster. Sí, señor. Bueno, ya nos podemos ir. Vale, simplemente puedo ir andando. Estaba probando a ver si podía ir de otra manera, saltando o algo, pero no. A ver, que vamos a dar un susto. Oye, genio. A ver si estamos más atentos. Joder, Poboli. No me des esos sustos. Eh, perdona, Ralph. Y solo quería darte por saco. Sigue escogiendo. Somos dos tuyidos trabajando aquí. No nos parecemos en nada. ¿Te enteras, Ralph? Claro, Poboli. Sí. Tommy. Tommy Angelo. Encantado. Como te decía, Ralph es un inútil. Pero si le traes un coche robado, te lo deja como nuevo. Tenemos un trabajo que hacer. Y necesitamos un coche. ¿Qué tal esto, Poboli? No es un boludo, pero... Os valdrá. Muy bien, vamos. Tú conduces. Y que no te vuelva a ver, Olga, zaneando. Algún día te voy a cortar los frenos, capullo. No sé qué pretende Ralph al endiñarnos este trasto. Pensaba llevarte a enseñarte un poco de la buena vida y nos ha dado un coche de la época de mi abuela. Me da... Eh... Y vamos a cargarnos sus coches. No está tartana. Y perdida. Aunque probablemente se lo ha tomado prestado. El coche va bien. Me alegro de conducir algo que no sea un taxi. No tienes que tener cuidado con este trasto. No es más que chatarra. Por cierto... ¿Iba al whisky en el camión? Sí. Nuevo proveedor. ¿Hacéis negocios a plena luz del día? Normalmente no. Pero era su primera entrega. Y la poli se lo piensa dos veces antes de venir a holisquear en nuestro terreno. Morelo, el dueño de los coches que vamos a calcinar, tiene más amigos en el cuerpo que nosotros. Pero no hay problema mientras tengamos cuidado. Vigila bien tus espaldas. Me traen un whisky canadiense de cuidado. Si quieres una botella, ya sabes. Reservamos algunas para los amigos. No me gusta empinar el codo. Solía darle a la ginebra casera, pero ahora... ya no tanto. Te acabas el tanto mal. Hombre, no es necesario ponerse ciego, pero con nosotros nunca te va a faltar alcohol del bueno. Qué detalle. Gracias. Qué amable. Qué amable. No es solo el alcohol que suministramos, Tom. También los sitios donde lo entregamos. Menudas chicas. Las mejores mesas, la mejor comida, las mejores faldas. La buena vida. Ahora mismo solo pienso en joder a esos capullos que vinieron a joderme. Claro, claro. Además, todo eso podría darme problemas. Tiene gracia que lo digas cuando estás a punto de incendiar el aparcamiento de Morelo. Te tengo para protegerme. Todo irá bien. Conduce con cuidado. No queremos llamar la atención. Pero si se ha metido a él. Te tengo para protegerme. Todo irá bien. Si la cosa se complica, que no se queden con tu cara. Ahora, o eso, o arregales tan fuerte que ni se acuerden. Madre mía. No sube este coche. Pero qué lento que es. Yo dándole al sprint. Pero nada. No hay manera. Este coche es más lentorro. Venga. Vamos. Vamos. Sube. Señora. Que le atropello. A ver. Qué lejos está este lugar. No está tan, tan, tan lejos. Pero con esta tartana, pues sí. ¡Eh! Hermosa. ¿Quiere subir? No. Va a ser que no quiere. Que se ha calado el coche. Se ha huido el vehículo. Se había calado. ¿Qué me estás contando? No sé. El coche este va muy lento. Yo creo que voy a tener que requisar un nuevo vehículo. Pero creo que de momento no puedo. Uy. La policía. Ya la estoy viendo en el mini mapa. Mal asunto. Ya me persigue. Y si yo no he hecho nada. No me diréis. Nos entramos en territorio de Morelo. ¿Hay alguna frontera que separe sus calles de las de Salieri? Pues no. No. Todo se reduce a un toma y daca. Aunque por lo general nosotros regentamos Little Italy y ellos North Park. Además de otras zonas. Si te metes en una calle que no te ve. Y vamos a cargarnos sus coches. No está Tartana. Que sí. Que sí. Si te metes en una calle que no te ves en la parte equivocada de la ciudad. Ve concienciándote de salir cagando leches. Aunque ya te darás cuenta cuando empiecen a fulminarte con la mirada. Vale. Está cerca. Ok. Voy a aparcar. Hombre. Voy a aparcar. Así. Poco a poco. Y me meto de culo. Porque me apetece meterlo de culo. Al revés de todo el mundo. Claro. Bueno. Pues así se queda. Salir del vehículo. Ya te digo. Mira como lo han aparcado. Muy mal. Vale. Hay enemigos. Por todos lados. Vamos a parar y destrozar los coches. Dejarles un mensaje. Ah. Ok. ¿Por qué vienes? Para que no te metan un tiro. Ya, ya. Le gustan las emociones fuertes. A ver que la lío un poco. Vale. X. Muy bien. Están deseosos de acción. Están deseosos. De pasar a la acción. ¿Cómo? Vale. Y tengo que ir por aquí. Ah, no. No. Por allá. Ok. 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 Uy. No hago ruido. No hago ruido. No hago ruido. Hola. Me cambio así. Subo. Y subo por aquí. Muy bien. Genial. Vale. Tengo alguna soga. Le doy un botellazo. ¿Qué puedo hacer? Salto por aquí. Control izquierdo para ponerte a cubierto. Vale. Entra en el aparcamiento de Morelo. Bajo tranquilamente. Sigilo. Y ahora lo mato por detrás. Por toda la ciudad. Tintino te pide que vigiles tus coches. Ahí está. Ahí está. Gordinflon para abajo. Venga. Ya le he liquidado. Bueno. Parece que le ha dado un tembleque o algo. Sí, sí. Le está dando un tembleque. ¿Lo veis? Un tembleque. Bueno. Selector de armas y elegir bate. ¿Vale? Ah, vale. Es así y así. Ok. Venga. Cogemos el bate. Cogemos el bate y golpear. Vale. Espérate. Que me ponga erecto. Porque estaba así con... Eso. Estando agachado. Mira, mira, mira. Muele. Muele. Cogemos el bate. Es que eso. Realizar un ataque cuerpo a cuerpo. Mantén para... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Pero qué? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Toma. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Toma, 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 toma. Ahí está. Rota la rodilla. Y ahora le damos... Oh. Toma la mandíbula. Muy buena. ¿Más? Bueno, espérate. G para... El cóctel molotov. No quería tirarlo ahí. Es que hay que apuntar. Hay que apuntar. Mira, mira. Con estilo y hacia atrás. Igualmente voy a hacer para este. Ah, no. Ya se han acabado. Bueno. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Yo quería solamente tirar un par de ellos. Ah, vale. Seguro que sé dónde lo guardas. Uy, chaval. Menudo cochazo. Uy. Digo, me lo cargo. El coche del señor Cruella de Vil. Bueno, bueno, bueno. Venga. Atropellado. Ups. Lo siento. No pretendía hacer eso. Ve hacia la puerta. Ya voy. Ya voy. Ya voy. La policía encima. No, no. No lo veo yo. Corre, corre. Conduce rápido y evitan los policías. Mal asunto. A la izquierda. Aquí, aquí, aquí. Hay un sitio. Aquí hay un sitio. Madre mía. Menudo salto. Epiquísimo. Epiquísimo. No, quita de medio. Tengo que quitarle porque no se apartan. No se apartan esta gente. Estoy yo en medio. A ver, me voy a ir por aquí. Por la línea del trambía. Que no nos vean hasta que se rindan. Uy, uy, uy. Corre, 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 corre. Que me van a ver. Me van a ver. Uh, mal asunto. A la derecha. Me voy por aquí. Uh, el trambía. Fuck. Me voy así por detrás del trambía. Ni se enteran. Ahora me voy a la izquierda. No me mires. Hola. Hay un coche policial allí. Estamos a salvo. Espera, espera, espera. Me voy a quedar por aquí. Listo, listo, listo. Uh, la, la. Señoritas. Hola. 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 Señoritas. ¿Quieren acompañarnos? Sí. Hola. No quieren. No quieren las señoritas. Por favor. Me voy a tener que ir. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Me gustó. Quita. Conduce con cuidado. No queremos llamar la atención. Sí, 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 sí. Claro, claro. Me gustó. Acabar con ese tipo. Robar el coche de Dino. ¿Te gustó? Sí. Supongo que sí. No hay nada como la primera vez, Tom. Es insuperable. ¿Qué piensas? ¡Desvista a la pasma! Un coche se mueve de forma errática. ¿Yo qué he hecho con mi vida? Pero que todo el rato persiguiéndome. Todo el rato. Bueno, ahora ya los dejo atrás. Cuando me vaya a ver al Don Salero. Aquí en Little Italy. Listo. Es increíble. Me persiguen. Bueno, no está tan mal el coche. Podría estar peor. Agentes, abandonen la búsqueda. Sí, sí. ¿Qué piensas de esta vida? Voy a la derecha. ¿A qué viene eso? Oye, es una pregunta. ¡Joder! ¡Mira la carretera! Oye, es una pregunta sin más. Sí. Y me gusta hacer preguntas. Sí, nota. Mucho que Sam y tú os dediquéis a destrozar coches en los aparcamientos. Eh. Hay días más ajetreados que otros. Sí. O la taxi. Y yo conduce con cuidado. No queremos llamar la atención. Es que están en medio. ¿Qué le voy a hacer? Y ya has visto más que yo en su momento. ¿Nunca has zurrado a los amigos de Tino y le has robado el coche? No, se fijaron en mí tras virglar a algunos coches. Y cuando la poli me apretó las tuercas, no solté prenda. Al poco tiempo ya estaba al otro lado de la barra de Chachara con Vincenzo. Y diez años más tarde, aquí sigo. Aunque ahora llevo traje y viní a su... ¡Joder! ¡Mira la carretera! No le gusta mi coinducción. Al otro lado de la barra de Chachara con Vincenzo. Y diez años más tarde, aquí sigo. Aunque ahora llevo traje y Vincenzo es un viejo cascarrabias. Siempre creí que para formar parte de una familia necesitabas más contactos. Un hermano, un tío. A veces es así. Cuando trincan a un primo, o si eres como Carlo, cuyo padre es un viejo amigo del don. En esos casos, cuando estás empezando, se fían más de ti. Pero somos muchos los que venimos de la calle. ¿Qué te parece si vamos a ver al Jeppy y después... Conduce con cuidado. No queremos llamar la atención. ¿Qué te parece si vamos a ver al Jeppy y después nos echamos unos tragos? Sí, 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 sí. Tú tranquila. Así que... Claro que tienes planes. Ahora mismo el plan es emborrachar tanto a Vinny que Luigi tenga que echarlo a escobazos. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado al coche que os di? ¿Qué? ¿No te gusta este mes? ¿Por qué? Era una carraca. Es mejor. ¡Hombre! ¿Mejor dices con una ventana rota? El aire fresco no te daño. Claro. Aire acondicionado. Mejor que el natural no hay. ¿No te gusta? Pues es mejor. Míralo. Una chapa más bonita. Blanca. De un color pues con más ruedas de repuesto. Por si acaso. ¿No te gusta? Parece que está triste. No le gusta. Bueno, pues nada. Ahí te quedas. Te lo dejo. Cuídalo bien, ¿eh? Voy a ir con este hombre. Con Paul. Pauli. 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 Le llaman Pauli. Cierto. Pauli. Vamos a ver a Don Salero. Vamos a verlo. A ver qué se cuenta. No puede correr más el personaje. Si no, iba más rapidito. Pero parece ser que le gusta ir despacito. Aquí los italianos se lo toman todo con calma. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Ya está. Ya estamos. ¿Problemas? Ninguno importante, señor Saliri. Bien, bien, señor. ¿Visteis a Morelo? No. Pero se va a cabrear cuando le digan lo que ha pasado. Se pasará semana sin poder mantener la calma. ¿Veis? Esa es la diferencia entre Morelo y yo. Soy un hombre de negocios. Siempre uso esto. Las decisiones que tomo son por el bien del negocio. Y de mi gente. Pero Morelo es visceral y su ira le nubla la mente. Cuando se cabrea, se vuelve estúpido. No tiene nada de qué preocuparse con Tony. Ha estado a la altura en todo momento. Me alegra saberlo. Mi negocio está creciendo. Me vendrías muy bien para ayudar en el bar. Hacer algunos recados y encargarse de que las facturas se paguen. ¿Qué dices? Sería un honor, señor. Bien. Bien. Polly y Sam confiarán en ti. Pero tienes que entender que hay algunas reglas, así que presta atención. Primero, nada de palabrutas. Nuestro léxico es muy rico. Ir por ahí soltando joder o mierda es de ignorantes y bajos. Segundo, no trabajamos con drogas duras. No quiero adictos en este barrio. Si Morelo quiere intoxicar a los suyos, hay a él. Por último, no te metas en líos con la policía. Tenemos algunos en nómina. Pero si te pasas de la raya, el resto irá por ti. ¿Entiendes? Sí, señor, saliré. Solo te voy a pedir una cosa más, Tommy. Sí. Polly y Sam no están aquí porque sean fuertes. Hay tipos mucho más duros que esos dos. Y Frank tampoco está aquí porque sea listo. Aunque es un artista con los números. Todos los hombres que están aquí... Están aquí porque tienen lo único que me importa. Lo único que debería importarnos. ¿Sabes lo que es? Lealtad. Eso es. Quédate conmigo y... Tendrás una vida por todo lo alto. Pero... Traicciona mi confianza y... Don Samiri. No tendrá que preocuparse por mí. Muy bien. Bienvenido a la familia. Excelente. Tengo hambre. Luigi. Comamos. Bienvenido. Nuestro barman Luigi no es buen cocinero. Pero su hija Sara... Marone. Bueno, bueno. Estoy en racha. Fiesta Molotov completada. ¡Hasta la vuelta! Sí, indica. Te lo tranquilas. ¡Lerose, le' tä estri. ¡Para Jesús! ¡Señó! ¡Señor! 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 C��. ¡Señor! ¡Señor! Gracias.